Y seguimos viajando, seguimos recorriendo, seguimos aprendiendo por sobre todas las cosas. Ahora sí, querido Toto, estamos conectados con Eugenia Martín. Ella es cantora y constructora de cajas, Nancy Propato, Toto Albarrací. Muy buenas tardes, Eugenia Martín. ¿Cómo estás? Hola, Nancy. Hola, Toto. Hola, ¿qué tal? Yo bien acá de taller hoy. Sí, ya vemos, te vemos ahí rodeada, súper custodiada por esas cajas, ¿no es cierto? Para mí es un día atípico, en este momento estaría lijando, haciendo esas cosas y bueno, es un placer estar con ustedes. El otro día estuve en el programa, escuchándolo a las copleras, el de Coplas de Luna, en un maravilloso programa. Exactamente, exactamente, que ahí estuvo mi compañero Toto, Toto, está en tus manos, Eugenia. Bueno, ¿qué tal, Eugenia? ¿Cómo estás? Bien, Toto, bien. Bueno, acá estamos muy curiosos para que nos digas, nos enseñes cómo es el tema este de armar las cajas, ¿no? Este, cómo, cómo, en principio vos cantabas, ¿cómo se te ocurrió empezar a armar las cajas? ¿Cómo fue eso que te incentivó a ese trabajo? Empecé cantando hace muchos años, formando parte de un grupo de copleros y tomando clases como se hace acá en Buenos Aires, pero después aprendí de los copleros. Y como soy muy inquieta, me surgió la curiosidad de hacerme mi propia caja, y asistí a un taller donde me enseñaron a armar una caja, donde me daban el aro ya preparado, y bueno, trabajaba dando clases en escuelas con niños, y pasaba que viajaba con mis cajas de cuero y viajaba por todo el país, y las cajas se rompían, y empecé haciendo cajas de material reciclado, reciclando latas de patata y parches de plástico, que para los niños son más livianas, y después, con el tiempo, había uno de los copleros, que bueno, que ya no está con nosotros en este momento, y se llamó Mauro, que él siempre me explicaba cómo se hacían las cajas. Y un día me animé, dije, bueno, voy a probar, ya había armado la mía, había reparado cajas mías, y bueno, me animé, empecé a buscar maderas, y ahí me animé, y fueron en realidad otros luthiers, que también se dedican a hacer cajas y tambores, y los mismos copleros que me han adoptado en este camino del canto, los que me han insistido, Hacé, dale, las pruebas, me dicen, me aconsejan, y así empecé a hacer cajas, y bueno, hace más o menos cuatro años, que hago oficialmente las cajas de cuero, antes hacía las de reciclado. Y decime, las cajas, el cuero es obviamente de vaca, o hay otros tipos de cueros también con que se hacen las cajas, o depende la provincia, que bueno, quien te la pida también, ¿no? Claro, hay un montón de cajas diferentes, o sea, no existe una sola caja, hay características que comparten todas las cajas, que es un tambor de dos parches, que se diferencia de otros tambores ancestrales de otras culturas, pero en cada provincia se adquiere la diferencia del lugar, o sea, por ejemplo, tenemos las cajas santiagueñas, que se les dice vidaleras, que tienen parches con pelo, y por ahí son de cabra, de chivo, pero con el pelo, que tienen ese sonido característico, un sonido como un golpe más seco cuando suenan, que en general son de cuerpo de seibo, después tenemos las cajas de Jujuy, que son más livianitas, y tienen algunas, ahora no tanto, porque es algo que como que se ha ido perdiendo un poquito, cuando se van muriendo los constructores de caja en cada lugar, a veces que se pierde esa información, de por ejemplo, el parche de panza de vaca, que es un parche muy muy finito, que se hace con la piel, que recubre el mondongo, que es una caja también característica de la zona de Bolivia, de Tarija, donde también se canta con caja, en las cajas ahí le dicen caja de chapacas, entonces, cada caja en cada lugar tiene sus diferencias, en realidad, yo trabajo con cueros de una cooperativa, que usó cueros de cabrito, más breves, más finitos, pero antes la caja se hacía con el cuero que había, no es que había un proveedor de cueros, en el medio del monte, en el medio del campo, se mataba un chivo, se mataba una cabra, una llama, incluso en las cajas más antiguas de todas, y por eso las cajas no son todas iguales, y tampoco hay una caja, no hay una caja típica, 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 salvo la santiagueña, porque, por ejemplo, hoy en día vemos cajas de salta, que son muy parecidas todas, pero hace poco me llegó una caja salteña, para arreglar, de la mamá de una bagualera, de Andrea Vázquez, que tiene piel de víbora, de Lampalagua, ¡Ay, no te ocurre! ¡Ya vos! ¡Las muestro! ¡Las puedo mostrar para que vean las diferencias! A ver, mostrarnos las diferencias. Te iba a preguntar también, las cajas son como las guitarras que se desafinan, que hay que, no sé, tocarlas, se hace frío, calentarlas, tienen ese procedimiento porque el año pasado, cuando habíamos hecho también un programa especial en la radio, no, hace dos años, cuando se podía ir a la radio, me acuerdo que una bagualera la calentaba y decían, hay que mimarla, hay que hablarle, no sé, por el cambio de temperatura, ¿es así también? La caja no tiene una afinación determinada porque los cueros no es posible darles una afinación determinada como una cuerda en la guitarra, entonces, lo que se dice es que las cajas se templan, y los tambores, todo lo que es tambores con cuero, se templan, ¿sí? Porque una caja es como dice, como decía la copera babulera esta, o sea, la caja es como la exención de uno, y así como uno no está igual todos los días, la caja tampoco está igual todos los días, porque, primero, hay una afinación de uno con la caja, si uno por ahí está triste, la caja no suena distinto que un día que está contento, por ejemplo, dicen muchos copleros, y así también, cuando hace frío, la caja suena distinto que cuando va a sacar el calor, porque es una piel, entonces, se le pasa la mano, así, hay un agujerito que se llama la boca de la caja, por ejemplo, así, ese agujerito que se ve ahí chiquito, se le dice la boca de la caja, por donde uno le echa su aliento, su aliento vital ese día, y así también se va templando la caja, hay cajas que necesitan más templado que otras, nos pasa en Buenos Aires que las cajas se destemplan muy fácil, porque hay mucha humedad, entonces, a veces, me pasa que he traído cajas de Jujuy, cajas de Salta, yo tengo cajas de todos lados, y aquí en Buenos Aires, por ahí las tengo que retensar de vuelta, porque no me suenan, mirá, tienen vida propia las cajas, digamos, y si uno la agarra en la caja, y no sabe cómo va a estar sonando ese día, primero tiene que agarrarla, acariciarla, darse en cuenta también, a veces, cuando juntábamos con los copleros, las dejábamos al sol en el otoño, por ejemplo, para la época de Pachamama, todas las cajitas colgadas del arbolito, o colgadas desde algún lado, para que se templen también con el sol, bien, ¿Toto? Hay una página, algo donde se habla de todo eso, de la caja, de la gente que las arma, todo eso, ¿hay alguna página como para informarse? Hay mucha información dando vuelta, pero no hay una página que concentre todo, Yo ahora estoy empezando a escribir sobre esto, para también hacer una recopilación de diferentes tipos de cajas, y de diferentes constructores también de cajas, porque todavía quedan algunos constructores de cajas tradicionales, en los distintos lugares de las provincias, a mí me pasa, por ejemplo, que a veces cuando me piden una caja de otra provincia, digo, a ver, tenés un constructor de cajas cerca, ahí en Tucumán, o sea, no tiene sentido que yo te mande una caja desde Buenos Aires, pero, ahora, antes, las cajas no se hacían en cantidad, iba a un coplero, y le pedía al cajero, que le decían, Mauro, siempre me decía, los cajeros, le pedía, hágame mi cajita, y era como una especie de casi, casi un ritual, hacer la caja personal para ese coplero, sabiendo que es un instrumento que lo va a acompañar toda la vida, decime, ¿cuánto tiempo te lleva hacer una caja? Y depende, a veces empiezo, varios días me lleva, todo depende, si me traje, si viajé y me traje cueros, que por ejemplo, no sé, de repente voy a Córdoba, y me traigo un cuero, que lo tengo que yo, trabajar todo, pelar, estackear, y estirarlo, y curarlo, y todo, me lleva mucho tiempo, de repente, a veces, también hay veces que no puedo trabajar de acuerdo al clima, hay días, para los luthiers, hay días de humedad, en los cuales no podemos pegar maderas, los días de mucha humedad, no se pueden trabajar con los cueros, porque el cuero, después, si hay muchas, si hay un día muy seco, se sigue estirando, y sigue trabajando, entonces, no hay un tiempo estipulado, que me lleve una caja, a veces, empiezo, y armo, un par de bases, y otro día, armo, el armado en sí, me lleva un par de horas, pero tiene muchos pasos, que me llevan a que el proceso sea de días, la parte del cuero, la parte del cuero, debe ser la que te lleva más tiempo, porque lo tenés que estirar, y todo eso, como, como es, cuando hay que estirarlo, primero hay que curarlo, rasparlo todo, estirarlo, estaquear, estaquea, se estaquea, en un marco, donde se estira todo, todo el cuero, y después, de ahí, yo puedo decidir pelarlo o no, pero tiene varios días de secado, limpiarlo, porque a veces hay que sacarle, todo lo que es la grasa del animal, y que quede finito, también, también, de acuerdo, como uno quiere que suenen los instrumentos, también, cuando una caja, cuantos más finitos, luego, los parches más, más agudos suenan, entonces, también eso va en uno, en decir, bueno, quiero, a veces cuando trabajo, mi proveedor es de Córdoba también, a veces le digo, mandame finito, grueso, internet, para que tener diferentes cajas, que suenan distinto, claro, y decime, las cajas adentro, cuando vos las haces, no es cierto, sé que las haces, hay algo, hay un secreto, dentro de la caja, algo que uno guarda, como una etiqueta, que tiene esa caja, para siempre, como personal, no algo, pero muy personal, te referís, con respecto a que, si yo le pongo algo, que la identifique, como una caja, que hice yo, no, no, como una, como más allá de eso, como algo, digamos, una copla adentro, tiene guardada, por ahí, sí, por eso te preguntaba, respecto de qué, yo suelo, ponerles, una copla adentro, escrita, le pongo la fecha, en el cual, en el cual fue, fue, fue hecho, y, el año, y, y, y una copla, escrita, que a veces, depende, no sé, por ejemplo, estamos en el mes de Pachamama, y a las cajas que hago este mes, les pongo, coplas referidas a la Pachamama, a veces, si es una caja hecha a pedido, que es algo que me gusta hacer mucho, porque la gente elige el parche, como le gusta, si oscuro, clarito, y, y demás, esa persona elige la copla, o lo que quiere que vaya escrito adentro, si, se hace eso, lo que me han contado, es que antes, lo que se hacía, por, por la boca de la caja, se ponía como un papelito enrolladito, con una copla, no sé si se sigue haciendo, pero, desde hace un tiempo, yo, la escribo adentro, y en general, esa copla, siempre es un mensaje, para quien la recibe, esa caja, exactamente, exactamente, es un canto ancestral, tal como lo decimos, cuando uno habla de la copla, el hecho de hacerla, también, claro, en general, lo que hago, con, con la, con las, con las coplas que escribo adentro, son coplas tradicionales, coplas que escuché, de las copleras, este, o que, tengo un montón, de libros, de, de coplas recopiladas, entonces, de repente abro, y, digo, bueno, esta, esta me resuena, que va con esta caja, sí, no, bueno, seguimos buscando, qué, qué me dice de esta persona, este, es hombre, es mujer, o sea, cuál es la, la, la copla que va para esta persona, no, y, sí, hay algunos que a veces me piden que les escriba una vida entera dentro de la caja, también lo, lo, lo hago, porque, muchas veces es un canto muy significativo para esa persona, y, y es como un secreto entre la caja y la persona que, que la toca, que, que está ahí adentro. una pregunta que hace el público que está escuchando, ¿no?, si que te está mirando, sobre la cuerda o el hilo, hilo no, es como una cuerda que va bordeando toda la, la, la caja, es una cuerda, una cuerda sola o, o, o son varias, ¿cómo es eso? Que va agarrando los dos parches. Fíjense, esta cuerda, sí, la que va dando la vuelta a todo el contorno, eh, la que gasta los dos parches, eh, yo uso una sola cuerda, es una sola, pero de repente podemos encontrar cajas, eh, con, con, en vez de una, estas, estas están hechas, las que yo hago, las siento de vaca, como se hace con, por ejemplo, a ver, esta que es la que les contaba, esta tiene un hilo de, como esos de embalar, ajá, de plástico, esta es la que les contaba, que es de, de víbora, ah, mirá, ahí se ve, eh, tiene un lado lampalagua, y del otro lado, un, eh, un arillo, de lo que es, eh, alambre, pero ese arillo también puede ser de, ¿cómo llamás? De, de rama, de árbol, también, este, puede haber cajas que no tengan arillo tampoco, que simplemente sean los dos cueros cosidos entre sí, sin estar cosidos, pero ese, esa tensión que se da a la caja, puede ser con hilo, puede ser con, con hilo de algodón, con tiento de cuero, o por ejemplo, no tengo acá, ahora les voy a mostrar, como si fuera una, un, un tientito del mismo cuero del cabrito, también, en general se usa un cuero que es un poco más grueso, este, que era como antiguamente se hacían los, los tambores y, y las cajas, pero, es un hilito, puede ser que, 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 que la persona que lo hizo en ese momento, haya unido dos tientos, también, no hay una, una forma que sí o sí tiene que ser un tiento entero, o sí o sí tiene que ser un, un, un hilo entero, las cajas, como les decía al principio, se hacían con lo que había, claro, hoy en día, de repente, uno ve una caja que es perfectamente redonda, pero los orígenes de la caja, es un tronco ahuecado, claro, y un tronco nunca es redondo, perfecto, entonces, yo a veces digo, bueno, una cajita se leo un poquito, yo tengo una caja que, que, yo le digo la caja rebelde, porque nunca la pude redondear, la redondeaba, el tiempo se volvió a avalar, y bueno, la adopté, se quedó conmigo, esa caja. Un gran arte, ¿no es cierto? Bueno, que tenés que tener esas manos, súper, pero es, si me escuchan, un gran arte, el que hacés, y un trabajo minucioso, ¿no es cierto? Con mucho cariño, con mucho amor, con mucho respeto, y siempre aprendiendo, y bueno, y también renovando todo, todo lo que va pasando, porque bueno, te piden cosas recicladas, te piden, la gente también, los que son veganos, también quizás no quieren, ¿no es cierto? cajas con cueros de animal, no es todo un avance constante también, más allá, que es algo muy ancestral, y muy primitivo, pero también viene, ¿no?, a consecuencia de esto, de la gente vegana, que de repente no quiere tener cueros de animales. Claro, me pasa, muy curiosa, que de repente, bueno, hace poco, entregué una cajita, a un artista, que es vegano, entonces, reemplacé todo, le hice un cuerpo de madera, y la reemplacé todo, por elementos, que no sean de animales, o sea, pasa, igual, no es que la caja, de parche de plástico, no exista, por ejemplo, en Jujuy, existe, de hecho, a veces, cuando se rompe, la caja, es más fácil arreglarla, que estás carnavaliendo, y que conseguir un parche, para poder, y arreglar la caja, para poder seguir, carnavaleando, entonces, hoy se encuentran, cajas, y todos, Eugenios, en una procesión, así, todos juntos, cantando, con cajas de reciclado, de un aro de balde, y una bolsa de comida, del perro, de las grandes, porque, lo que les contaba, de la caja, de la caja de panza, de vaca, es tan finito, tan finito, que es la, que es la tradición, de Jujú, y, y de, de Bolivia, Tarija, es tan finito, que una vez, yo, tengo una que la traje, de Bolivia, la saqué una vez, de mi casa, y se rompió, es como, un papel, de calcar, acá tengo una, ¿ves? no la arreglé nunca, por una cuestión de, que siempre lo, es un papel de calcar, sí, tal cual, que finita, y es una caja, muy delicada, y, y, es muy, muy finito, es como si fuera, una pielcita, y, bueno, y, con, y, en el, en la cuestión de, esta, de, de poder seguir tocando, cantando, muchos arreglan sus cajas, con, con bolsas, y suenan, casi igual, o muy parecido, era más fácil, cantar, ¿no? Más fácil cantar, que hacer la caja, digo, sin dudarlo, pero, a veces digo, a veces digo, no dejo todo, vuelvo a cantar, porque es como, es como el que, el que toca, no baila, la que hace las cajas, no canta, porque, tengo un niño, chiquito, y, el tiempo que tengo, en el taller, es, es poco, entonces, por eso tampoco, hago, grandes cantidades, de cajas, primero, porque me empujo, y yo soy, muy perorija, entonces, este, me gusta dedicarle, tiempo a la caja, ¿no? a hacer como si fuera, una fábrica de juguetes, y, y, a veces, me pasa eso, que, no, justo me voy a cantar, no, tengo que ir al taller, pero, bueno, también tengo, también tengo eso, de que, de repente, los copleros, me traen sus cajas, para arreglar, y es algo importante, para mí, no sé, que, que Delia, me traiga la caja, de su mamá, para arreglar, que una coplera, salteña, tradicional, me traiga, a mi hija, para arreglar, yo que estoy, yo que estoy acá, en un, en un pH, antiguo, en, en la ciudad, bueno, pero eso, eso, eso da de cuenta, de, bueno, de lo que querés, de lo que respetas, ¿no es cierto?, y lo que te gusta hacerlo, también, pasaste por la copla, pasaste por el canto, y de repente, estás pasando por el armado, y es excepcional, ¿no?, porque aparte, lo haces con un cariño, y se nota que te encanta hacerlo, ¿no?, y bueno, y siempre, la curiosidad, de aprender, de, de, de una provincia, bueno, como lo hace, la otra, en fin, poder, este, seguir creciendo, en esto, está genial, así que te felicitamos, Eugenia Martín, cajera, como, también, que se diga, ¿no?, que son cajeras, las constructoras, de cajas, y bueno, te agradecemos, por todo lo que nos has enseñado, que nos has hecho ver, otra, de otra manera, ahora la vamos a ver, de otra manera, la caja, porque uno, si bien puede saber, lo básico, ¿no?, pero bueno, hay muchas cosas atrás, de ese armado, así que te agradecemos, por esta entrevista. Gracias, Nancy, bueno, es un placer, o sea, para mí, recibirlos acá, en lo que es mi, 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 mi espacio, y, y que, y poder contarles, todo esto, para que de repente, cuando alguien elige una caja, sepa, también, qué está eligiendo, ¿no?, este, no es, es difícil, es muy diferente a ir a comprarse una guitarra, o sea, estamos hablando de un instrumento de miles de años, miles de años, y que viene acompañando, los cantos, de los pueblos indígenas, y después, de los pueblos que se formaron, después de que vino el español, y que siguen con esta tradición tan antigua, y para mí me hace sumamente feliz, o sea, no es, no es nunca lo que hubiera esperado, cuando estudiaba antropología, ecología, y esas cosas, pero, pero, pero me encanta hacerlo, y, y, creo que, definitivamente, lo que vine a hacer, y después de tener el visto bueno de los copleros, ya está, estoy hecha, claro, claro, con eso ya está, felicitaciones, felicitaciones por eso, que te reconozcan, gracias, es que uno, en lo que es tradicional, o sea, yo estoy, soy un poco Enrique el Antiguo, en ese sentido, para mí la palabra de los mayores, sigue siendo muy importante, sobre todo en estas tradiciones, y, o sea, a mí viene un coplero, aunque no lo conozca, y me dice, ¿puedes arreglarle esto? ¿Hace otra cosa? Fíjate, para mí es, es un, un honor, digamos, que me corrijan, y que me guíen, también, exactamente, bueno, muchísimas gracias, Eugenia Martín, por, bueno, todo, ya te digo nuevamente, por todo lo que nos has enseñado, nos has hecho viajar en el tiempo, también, y, bueno, y disfrutar, ¿no?, de lo que haces, de lo que te gusta, y, bueno, entre el canto, la copla, la construcción de las cajas, así que, muchísimas gracias por esta entrevista, y seguramente nos vamos a ver, pronto, cuando quieran, Nancy, gracias, todo, gracias Nancy, cuando quieran, estoy a disposición, ustedes, muchísimas gracias, con tus cajas, con tus cajas, gracias, gracias,